Nos encontramos en la semifinal de Reality Amazonas. Sin embargo, acaba de suceder un hecho lamentable. Nicolás Yungue se enteró que su madre en este momento se encuentra hospitalizada. Véalo todo aquí, en la siguiente nota, por intrusos. ¿Qué le pasó al Nico, Anita? ¿Qué tal? Sabemos que está llorando. ¿Nos puedes contar qué es lo que sucedió? Ahí pueden ver, Anita fue a ver a Nicolás Yungue. Algo sucedió acá. Salió llorando luego de la primera competencia. Vamos a ir a verlo. ¿Aquí te dijeron qué sucedió? Mamá se trató de suicidar. Estaba apoyando a los participantes. Ahí podemos ver a Nicolás Yungue. Angélica lo está abrazando, consolando en este momento. Al parecer, la mamá del Nico habría sufrido un accidente. Ella sufre de depresión. Y ya le encantan las cabras más que a mí cuando tenía 17 años. Así que no le creo nada. Bueno, si su mamá está enferma, ¿qué vino a meterse a la tele entonces? Sí, creo que Nicolás tuvo una crisis de pánico por algún problema familiar, pero esperemos que esté bien. ¿Qué le está sucediendo ahora al Nico? Que nosotros, mientras competíamos, creo que la mamá cayó en la clínica. Pero, fuerza. O sea, nosotros tenemos que unirnos, darle el apoyo. Tengo muy poca información. Me lo contaron recién ahora. Yo estuve todo el rato arriba del escenario. No tengo datos, pero obviamente nosotros como equipo lo estamos apoyando. Estamos entregando todo el sustento y también todo el cariño posible. Nada, les quería dar las gracias por la preocupación. Está bien ahora y ya le dieron el alta. Así que gracias por la preocupación. Nada bien lo está pasando Nico Yungue, sobre todo con esta situación. En días que han sido particularmente difíciles a partir de que Nico, en un programa de televisión, cuenta la complicada relación que tiene con su padre. Y ahí se gesta una historia familiar que ayer algo ya nos adelantaba. Sí, justo a mí lo que más me conmocionó de toda esta historia es que él había estado con nosotros aquí. Nos había contado justamente toda esta relación tensa que él tenía con su padre. Y estos llamados que él hacía constantemente a su mamá para amenazarla con quitarle cierta plata. Algo que lamentablemente es bastante común cuando las parejas se separan. Pero que no debería suceder. Sobre todo considerando que Nico tiene una hermana que tiene que idealizarse cuatro veces a la semana, según entiendo. Y que es súper dificultoso para ella salir de la casa, llevarla a la terapia, en fin. Bueno, y todo esto, las amenazas del padre, ¿cierto? Este mal rato que estaban viviendo. Se suma justamente que tuvieron problemas con la diálisis de esta pequeña de 13 años que tenían que realizarle cuatro veces a la semana. Existió un problema de fechas. No le pudieron realizar una diálisis que tenía que hacer. Y todo esto colapsó un poco a la mamá de Nicolás Yungue. Y la llevó hasta el momento, hasta lo que sabemos, a haber tomado un cóctel de pastillas que... Luego la trasladaron a la posta central donde tuvieron que hacerle un lavado de estómago. Pero ella está bien. Gracias a Dios, ahora está bien. Ella está así, le dieron el alta, pero con prescripción médica de que tendría que hacerse un tratamiento psiquiátrico porque es posible que vuelva a atentar contra su vida. Está pasando... Nico ayer nos contaba. Está pasando un momento de mucha depresión. Está muy mal anímicamente ella. Y eso la hace llegar hasta lo que sabemos ahora. Según el diario La Cuarta, ese cóctel de pastillas habría sido combinado con algo de alcohol. En este caso vino, decía el diario La Cuarta. Y que por eso ella mantiene una depresión que la viene arrastrando hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que Nico Yungue dejó en claro ayer cuánto quería su madre. Que él, básicamente, es una especie de apoyo. Que él entiende lo que pasa con sus hermanas, el padre llamando. Él entiende, básicamente, la presión familiar. Así que, cariño, de parte de todos intrusos, duran las palabras de Nelson Mauri. De no creer, finalmente, de que la madre de Nico Yungue podría haber atentado contra su vida. Y a mí lo que me preocupa... ¿Me puede tener algo ahí? Bueno, ahí estamos viendo las imágenes desde cuando aparece Nicolás Yungue, precisamente, en la posta. Para saber cómo estaba su mamá, qué era lo que había pasado, precisamente. Y le dan a entender que está todo bien, que ya le hicieron este lavado de estómago. Y que la van a dar de alta pronto. Pero él lo pasó realmente mal. Y yo creo que, por muy mala onda que hayan tenido en el reality de Nelson Mauricio Pacheco con Nico Yungue, me da la impresión, conociendo algo de Nelson Mauricio Pacheco, que él no lo hace con la mala intención, sino con la desinformación del minuto. Porque no había mucha claridad de qué es lo que estaba pasando en la semifinal con respecto a la mamá de Nico Yungue. Está bien, o sea, pero si te dicen que la mamá de alguien sufrió algo y está en una urgencia, o sea, claramente, porque él llega y lanza así como... Oye, si la mamá está enferma, ¿qué anda haciendo en la tele? Bueno, le recuerdo que igual que él, digamos, Nico Yungue también trabaja en esto, se mueve en los medios de comunicación, fue un integrante de Amazonas, estaba en la semifinal, eso pega, finalmente, lo que él estaba haciendo. Y bueno, fue una cosa del momento lo que pasó con su mamá. Abuela, fueron dichos bastante desafortunados por parte de Nelson Mauricio. No sé, no sé si fueron tan desafortunados, me parece que el deber de los periodistas siempre, Nelson Mauricio no es periodista, pero el nuestro, es poner en duda las situaciones que ocurren, en una justa duda y con los cuidados que hay que tener, pero es extraordinariamente llamativo que esto ocurra justo el día de la final de Amazonas. Una final, claro, que tiene dos días, ¿cierto? Hoy termina definitivamente, pero cuando se desarrollaba parte de la final, que ocurra estando Nico Yungue ahí, que ocurra además posteriormente a varios intentos, insinuaciones de convertir a esta señora, la madre de Nico Yungue, en un personaje público. Recuerden ustedes que la hemos ido conociendo de a poco, primero otra vez en el reality de Perla. Hemos conocido bastante, en Perla, claro. Claro. Y recuerden ustedes que el día viernes pasado, cuando se entrevista a Nico Yungue en primer plano, nadie le hace una pregunta periodística que a mí me parece que cae de cajón. O sea, una cosa es victimizar a un niño en público que yo no lo comparto. Yo creo que a estas alturas está bastante de modé que sea una tragedia ser homosexual. Pero ok, es una posibilidad decidir ese camino, ¿cierto? Mostrar la terrible tragedia de un adolescente de 19 años que el padre le decía camina como hombre, fleto, no sé qué, ¿ya? Yo ayer propuse otro camino que me parece más adecuado. Pero fíjense ustedes que nadie le preguntó en primer plano a Nico Yungue si él estaba tan consciente de este maltrato de su padre, a toda su familia, a él y en particular a su madre, ¿por qué él también maltrató a su madre? Claro, en Perla. ¿Por qué él, teniendo tan claro esto que dice tener, se vuelve también un maltratador? Entonces yo creo que quedan preguntas periodísticas por hacer en este caso. Ahora, yo no cuestionaría, es cierto, hay incredulidad, pero yo no cuestionaría lo que ayer precisamente Nico Yungue compartió con nosotros aquí en el estudio de intrusos hablando de su difícil y complicada relación con su padre y por sobre todo cuando él decide hacer su verdad pública lo que pasa con su padre y su madre. Nos invito a recordar lo que sucedió ayer. Sí, tomó una actitud súper fea, amenazando a mi mamá de no te voy a dar más plata, no te voy a ayudar. Mi mamá está con depresión, de repente, ¿sabes qué? No tiene ganas de levantarse de la cama y tiene que levantarse para ir a dejar a mi hermana a la diálisis cuatro veces a la semana. Tiene que trabajar, ¿cachai? Y está súper cansada y lo único que hace él es hacer que se canse cada vez más. O sea, es que molesta a mis hermanas chicas, las llama, no cuenten más conmigo, todas por culpa de tu mamá y tu hermano. Entonces yo digo, ¿cómo me metan niñitas de 11 y 13 años en el tema? ¿Para qué? ¿Tú no tuviste ningún contacto? ¿Él no sabía que tú ibas a revelar esta parte de tu vida? ¿Él se enteró por la televisión? En realidad él estaba celebrando su matrimonio cuando salió el primer plano. ¿Tú no estabas en el matrimonio? No, no me invitó, ni a mí ni a mi hermana. Lo que pasa es que cuando trato de tener buena relación con él, empieza con sus críticas, con, no sé si son tallas como lo tomará él en su mente, pero son, es un desagrado compartir con él. Ni yo ni mi hermana de 17 años lo vemos. ¿Qué cosas te dicen? Ni uno de los dos queremos compartir con él. Ay, camina como hombre, vístete así. Cuando en realidad le faltó el respeto a mi mamá es cuando yo le perdí el respeto a él. La trató muy mal. Muy mal. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue, más o menos? Hace siete años, ocho años atrás. ¿Y ahí tú decidiste cortar todo tipo de lazo de lazo de lazo? Y mi mamá se separó de él también. Y yo le perdí completamente el respeto porque la forma que él trató a mi mamá después de eso, después de estar separado, después de dos años de separado, mi mamá recién pudo tener un pololo y se dio ganas de salir con alguien. Y sabes que él le revisaba el mail. Mi mamá no tenía ni idea. Le pilló que tenía el pololo, le empezó a mandar amenazas, que hay que... Cosas que no se pueden decir. Es más, durante esta conversación ayer aquí en Intrusos, el mismo Nico Yunga aseguró que cuando salió su declaración en primer plano, el padre de él comenzó a mandarle mensajes bastante amenazantes a la mamá. Sí, o sea, a ver, es bien compleja la situación porque yo entiendo que hay gente que duda. Porque él partió desde las Vizcacha, donde se estaba realizando la final de Amazonas, en una van de primer plano a la posta. Ahora, podría ser porque, bueno, estaba ahí, estaba en esta final, estaba a primer plano y él partió también en esa van. No quiero creer, de verdad, de lo más profundo de mi corazón, que alguien pudiese armar una cosa como esta, armar una cosa como esta e involucrar a la posta central, me parece curioso, por decir lo menos. Prácticamente, lo encuentro bastante descabellado, la verdad. Parece que su madre finalmente sí va a ser internada en una clínica psiquiátrica. Así lo contó fuera de cámara y la verdad es que nosotros que hemos conversado con él fuera de cámara, me parece que tendría que ser un tremendo actor para coordinar una situación como esta. Por eso yo le creo, porque él, antes de cualquier cosa, nos contó que su mamá lo estaba pasando tremendamente mal, que estaba con una depresión bastante severa, que le costaba levantarse las mañanas, le costaba mantener el ritmo y que estos mensajes, supuestamente que le llegaban de parte del padre de él, le habían afectado muchísimo. A ver, primero que nada, quiero recalcar de las palabras que es con Nico Jung, que la mamá no solo tiene una depresión, sino que tiene que trabajar, lo que ya es un estrés para todas las personas, tiene que llevar a su hija a diálisis cuatro veces a la semana, lo que es un estrés importantísimo, porque si se salta una sesión, eso tiene consecuencias, tiene amenazas económicas. Yo creo, Nico Jung, que es hora de, por un rato, comenzar a lavar la ropa familiar en casa y no en los medios, porque me pregunto cuál será el catalizador de las declaraciones que él da a través de la televisión para que su padre o su madre finalmente se les afecte el ánimo de manera que no podríamos llamar normal convencionalmente. Hoy día también nos acompaña Félix Sumastre. La verdad es que, a ver, tengo una especie de contradicción con esto, porque por una parte es sabido por todos nosotros que el tema de tomar pastillas, digamos, no va muy de la mano con el intentar quitarse la vida, sino que tiene que ver con llamar la atención. Y por otro lado, si él ha sido agredido, es común o es normal dentro de su realidad que él agreda y sea violento y sea agresivo con el resto de su familia, en este caso con su mamá. Pero eso básicamente pasó cuando estaban grabando el programa Perla, porque posteriormente a eso se supone que tuvieron una buena conversación y no se ha sabido, por lo menos yo, de más conflictos con su madre, más allá de las peleas cotidianas. La relación entre ellos estaba bien. Peleas que llegan a ver como la anterior. No, estaba bien. No es como lo que estamos acostumbrados a ver en Perla. De hecho, Nicolás ha sido un pilar muy importante para la mamá en este último tiempo que se le han sumado los problemas con su padre, se le suman los problemas de salud de la hermana pequeña de Nicolás. Nicolás estaba ahí, la estaba ayudando. Yo concuerdo con lo que dice José Miguel, que hay que lavar los problemas dentro de la casa, ¿cierto? Alejarse un poquito de los medios. Pero la forma de tener ingresos de Nicolás Yungue son los medios. Es contar su vida privada en los medios. Ya, pero ojo que estamos ad portas a que ellos lo que están haciendo es un programa en DocuReality en el cual van a mostrar la familia Yungue versus la familia Alvarado. Entonces, hay decisiones importantes que se tienen que tomar ahora. Como por ejemplo, decir, ¿saben qué? Porque nos restamos de este proyecto, que sean las Alvarado solas, porque mi mamá no está en condiciones. Lo importante hoy es la salud de mamá de Nicolás Yungue, no el programa de televisión y cómo pueden seguir generando ingresos. Toda la razón, Julita. Pero a ver, seamos fríos. Para que la mamá de Nicolás Yungue pueda ser internada en esta clínica psiquiátrica, que tiene que ser internada, hay que tener ingresos. El papá de Nicolás no los ayuda. En este momento, Nicolás Yungue no se podría arrestar de DocuReality. ¿Con qué ayuda su familia? Él también ayuda económicamente. Todos vemos a Nicolás Yungue que carretea, que lo pasa bien. Pero él también tiene que trabajar, porque también aporta en su casa, tiene que comprar el gas, tiene que pagar la luz, el agua. Pero hay otros tongos, finalmente, que son más divertidos, que le llaman más la atención a la audiencia. Ah, pero yo parto desde el dicho que no es un tongo. ¿Tú crees que es un tongo? No, no, no. Estoy hablando del tongo de que finalmente se le escondió el colalés, el tongo de que se robaron los zapatos. Que no revele su vida. Finalmente, hay cosas que son de repente, por un tiempo, lo que digo yo, lavar una ropa tan delicada, como mi madre tiene depresión, hay que llevar a mi hermana a diálisis, y estoy recibiendo amenazas de mi padre, que generan consecuencias inmediatas, como que el padre se ponga un poco más violento, según lo que ha dicho acá. Creo que ese tipo de cosas, estamos viendo finalmente cuáles son las consecuencias cuando hay programas que pagan para entretenernos con ese tipo de información. Oye, pero también hay gente que está dispuesta a ir a esos programas y contar su verdad. Ah, por eso está diciendo. Está en todo su derecho. O sea, si Nico Jung quiere contar su verdad, su difícil relación con su padre, a partir, supuestamente, de su condición sexual, está en su derecho, es su historia. Sí, de todas maneras, Julita. Lo puede contar ahí, lo puede contar donde quiera. Yo no estoy diciendo eso, solo estoy aconsejando que por un rato nos calmemos en ese sentido. Tengo una duda, ¿no hay alguna denuncia hacia el padre de Nicolás? Es que él contó que el último tiempo había recibido algunos mensajes a partir de su visita en primer plano, cuando él cuenta su verdad, el papá, obviamente, no está quedando bien parado, no está de acuerdo con lo que su hijo contó, y supuestamente le habría enviado mensajes a la mamá convenciendo que le iba a quitar la pensión. Pero no hay denuncia, digamos. O sea, Nicolás no ha sido capaz, si ha sido discriminado de esta forma. Pero si un mensaje que te llega te dice, te voy a quitar la pensión de alimento, denuncia, ¿qué vas a ir a hacer? No, pero resulta que hoy por hoy los tribunales no es llegar y quitar la pensión de alimento. Tampoco es tan difícil. No. Hay gente que... Pero si hay tribunales va a tener que ponerse igual. No, si, a ver, el papá paga una pensión de alimento, pero paga una pensión, y Nicolás nos explicaba ayer, una pensión mínima, donde él puso que, no sé, ganaba 100.000 pesos mensuales porque no tenía más trabajo. Más encima. Entonces, él paga una pensión mínima que no sirve para mantener a todos los hijos. ¿Abuela? Mira, a mí lo que me preocupa es una cosa más de fondo, que no sé si cabe... ¿Sí? Yo creo que la televisión, el poder, en definitiva, que es lo que se refleja en los contenidos de televisión, intenta parecer progresista respecto del tema de la homosexualidad, instalando determinados homosexuales en televisión, dándoles visibilidad. Pero elige con pinzas un tipo de persona que proyecta una imagen patética, en algún sentido. O la loca descarriada, estoy haciendo un resumen de algo que estamos ante gente inteligente. O la loca descarriada, o el homosexual victimizado, por ejemplo. El pobre niño que el padre le decía camina como hombre fleto, no sé qué. Que todos nos compadezcamos de él. En circunstancias que yo creo que eso primero no es real, porque eso no representa a los verdaderos homosexuales que circulan por nuestras vidas, y contribuye además a estigmatizar a los homosexuales de una manera encubierta. O sea, transformamos a los homosexuales en unos seres que o son víctimas, o son patéticos. Yo creo que a estas alturas eso tiene bien... O sea, si quieres que te lo diga... A ver, bueno, por eso tú me estás preguntando qué creo yo. Yo creo que a estas alturas, un joven de 19 años, de esta generación, si un padre con esas características le dice camina como hombre fleto de mierda, lo que le debería contestar es camina tú como hombre, que eres el que tienes dificultades para hacerte hombre papá. ¿Ya? Y creo que hay hoy día contenidos sociales suficientes como para poner en pantalla a personas homosexuales que son modelos deseables, ¿ya? No victimizados, no gorditos patéticos que se operan, no locas sueltas, no homosexuales que dicen que les gustan los niños chicos. No victimizados, no. Abuela, abuela, abuela. Ok, eso es lo que hay hoy día en pantalla. Es que yo no estoy de acuerdo con usted para nada, de verdad. Sí, lo puedo. Porque, perdón, esa es su realidad, eso es lo que a él le pasó. Él lo ha pasado terriblemente mal, no solo a partir de la relación con su padre, sino con su historia de vida. Entonces creo que empezar a decir el estímulo... Todos los hemos pasado terriblemente... Tú me interrumpiste, mijo, ya. Pero no, pero perdón, abuela. Todos los hemos pasado terriblemente mal en la vida. ¿Y vamos a poner eso en pantalla? Y no todos vivimos eso. ¿Cuándo lo vamos a poner en pantalla? ¿Y por qué lo vamos a poner en pantalla? En este caso yo tengo la impresión de que primer plano, tengo la impresión, por mi experiencia, que primer plano lo que quiere poner en primer lugar es la historia de una víctima. Y que para eso lo que va a hacer con Nico Jung es victimizarlo, bien victimizado. O sea, va a ser un niño que sube... Yo creo que eso lo hizo Canal 13. Yo creo que eso... Exacto, se ha hecho muchas veces. Ya, se ha hecho persistentemente. Abuela, perdóname que... A mí me parece, yo estuve ayer con Nico Jung, y me parece que Nico Jung está hecho de la vida, feliz. Estuvimos hablando... Eso es lo que te pareció a ti, abuela, porque tú lo viste dos horas del programa. Pero quien sí compartió el último tiempo con Nicolás Jung bastante, y no estaba al tanto de lo que había sucedido con su madre, pero sí del estado de salud y emocional de Nico Jung, es Angélica Sepúlveda, que habló con nosotros y dijo lo siguiente. Era Nico Jung, que estaba gritándote todo el rato, apoyándote, y algo sufrió ahora, que está en estado de shock. Supimos que tuvo una noticia familiar muy grave. ¿Qué te enteras de tu...? ¿Su mamá? ¿Qué le pasó con la mamá? No sabemos, pero parece como que... Esta clínica quiso tentar contra su vida. ¿No te puedo creer? No, eso sucede en este momento, él salió llorando. Está muy mal. Pucha, mira, yo lo único que puedo hablar es maravillas de Nicolás Jung. Siento que todas las personas con las que estuve, el poquito tiempo que estuve en el reality, y se lo dije a él y lo dije también públicamente, que fue a la persona que conocí más real y más natural. Siento que va contra los prejuicios de mucha gente y que de él tenemos que aprender muchas cosas. Como país, un poco ser tolerante a las minorías, y como uno sea físicamente, psicológicamente, no sé, nadie puede darse el derecho de prejuzgar ni menos enjuiciar a alguien, porque uno no sabe la vuelta de la vida. Chuta, reírse de algunas situaciones o de algunas reacciones, siento que no es lo más respetuoso. Y si ahora le ocurrió algo su mamá, imagino que debe estar muy mal, porque yo conocí bastante de su vida y el pilar fundamental para él es su madre. ¿Y cuando tú le estás con depresión? Sí, y yo siento que Nicolás también está con depresión. Siento que es un chico que está muy falto de cariño y de comprensión, de entendimiento, de apoyo, porque yo creo que tiene muchas cosas en su cabeza, pero le falta encaminarse bien. Ahí estaban las declaraciones de Angélica Sepúlveda, que según lo que ella pudo compartir durante el encierro, asegura que Nico Jung también lo está pasando mal y que él también estaría sufriendo algún tipo de depresión, falta de cariño, falta de apoyo. No sé si llamarlo depresión, pero de todas maneras una persona que se rehace entera a su cuerpo, hay algo también en su mente y en su corazón que no está bien justamente con su autoestima, hay algo ahí. Una persona que está toda hora riéndose, tampoco es normal. Uno pasa por distintos estados, no está todo el tiempo riéndose, acá él viene festivo, 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 pero eso, y de repente hay un momento y piensa... Se apaga la luz y cola. Se va, se va, no sé, no sé, no sé si es eso, pero sí, claramente no podemos sacar una radiografía de una persona porque está ahora riéndose y decir que por eso tendría o no tendría depresión y lo estamos victimizando. No. Yo tengo la impresión de que puede que algún otro programa de televisión quiera hacerse eco de eso, quiera utilizarlo, porque le sirve. Eso sucede mucho en la televisión, pero eso no le quita a que realmente él o su familia lo estén pasando mal. Además que he sabido que mucha gente cuando lo está pasando realmente mal, ¿qué es lo que hace? Para afuera, muestra una cara súper alegre, súper contente, llega a su casa y es otra persona. Entonces probablemente le puede estar pasando eso, que viene acá, lo pasa bien, se olvida sus problemas, se apagan las luces, pero vuelve a su realidad y una realidad que se hace súper pesada. A ver, yo creo que finalmente, como decía la abuela, hay muchas cosas que pueden ser retrógradas, pero finalmente es una realidad para muchos homosexuales. Yo soy homosexual, tengo un montón de amigos homosexuales que me cuentan que los papás a los 33, 35 años me siguen diciendo lo mismo y van a almorzar el día domingo a la casa y van con todas las intenciones de pasar una buena comida familiar y el papá les dice eso y les destruye el fin de semana. Me gustaron mucho las palabras de Angélica, creo que salió del reality y está hablando desde la realidad y creo que finalmente sea la realidad que uno tenga durante el día cuando uno lo llama y le dicen tu mamá se acaba de internar, finalmente uno no puede ser otra cosa que una víctima en ese minuto por el lado donde se lo mire. Además Nicolás, todo este tema del papá él lo tenía superado hasta que sale a relucir nuevamente en primer plano donde un poco los temores, todos los miedos de infancia vuelven a surgir y ahí es cuando él empieza un proceso donde tiene pena, donde probablemente señora Pamela si el papá lo tratara mal ahora a lo mejor a Nicolás le daría un poquito lo mismo, pero fue cuando era chico, cuando Nicolás tenía ¿cuánto? 10, 9 años. Entonces que te digan, camina bien maricón tal por cual, lo afectó enormemente y ese era un dolor que Nicolás porque yo ayer conversé con él, lo tenía un poco guardado de alguna forma, había un rencor con el papá pero no expresado en eso específicamente hasta que claro, sale a relucir en esta entrevista y todos los temores de infancia para él vuelven a nacer. Pero ¿cuál es la necesidad de sacarlo a relucir? Pero es que a ver, eso se dio en el contexto de una entrevista donde le preguntaron muchos temas, muchos temas, Nicolás se sintió en confianza y la ha trabajado mucho tiempo con primer plano, siente casi que son su programa familiar, parte de su familia, se fue en confianza y habló de eso. El programa no son adivinos tampoco, tenían que estar al tanto de esta situación. A ver, yo no estoy hablando de lo que quería el canal, pero a Nicolás no le entregaron un punteo diciéndote, vamos a preguntar de tu papá. Lo que quiere hacer el programa es otra cosa, si ellos se quieren aprovechar es la línea editorial de ellos, pero yo estoy hablando desde Nicolás Junger. Pero yo, hay un punto en el que estoy de acuerdo con la abuela porque uno pone sus propios límites, o sea, es verdad que todos lo hemos pasado mal, la gente, y hay situaciones mucho peores de gente que está en televisión y uno pone su límite hasta dónde quiere hablar, hasta dónde quiere contar, hasta dónde vaya a llegar. Entonces, claro, si tú hay un programa de televisión pagado y te ofrecen hablar de tu vida privada que es un poco más, digamos, complicada, sensible, y está en ti si quieres hacerlo. La vida de Nico Junger es precisamente lo que la tiene en televisión, no es como tú que vienes a su personaje que trabaja en la tele, él de alguna manera es su vida lo que la mantiene. Sí, pero es súper importante finalmente es que yo tengo la impresión de que Nico Junger va a estar el viernes en primer plano, se fue en una camioneta de primer plano, va a estar el viernes en primer plano, no ha querido hablar con nadie, a mí ni siquiera me ha contestado un WhatsApp que se lo mandé de buena onda. Hasta dónde entiendo, le tienen prohibido, no, le tienen prohibido hablar. Entonces, yo tengo que decir esto también porque corresponde que la gente lo sepa. O sea, a mí me parece que este es un círculo vicioso en el que se está metiendo y por eso está muy bien el consejo que tú le diste, José Miguel, porque finalmente es un círculo vicioso. Tenemos tantos ejemplos que nosotros en la farándula deberíamos ir pasando a otra etapa, aprender de esos ejemplos. O sea, tuvimos el mundo vara, ¿no es cierto? Tuvimos que terminó llegando él a una virgen y yo no dudo que el mundo vara haya tenido problemas, que esos problemas sean reales, porque como bien dice Malú, todos tenemos problemas, y está bien, a mí me parece bien que Nico Jung que si quiere contar su experiencia, que ojalá le sirva a algunos papás exactamente o a algún niño que lo está pasando mal, le sirva de ejemplo, porque, pero la lata es que eso finalmente se convierte en su sustento. Esa es la diferencia y ese es el círculo vicioso peligroso finalmente porque él podría vivir, como dice José Miguel, también de hacer otro tipo de cosas. Él podría vivir de hacer esta duplo humorística que hay en el mismo con Anita Alvarado. Él podría vivir de otras cosas, no tendría por qué vivir. finalmente nosotros somos los perversos que hacemos que él viva de contar. No, 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 pero espera, espera, nosotros los programas que le pagan. Nosotros le damos un vaso de agua y él se ríe porque le pagamos un vaso de agua y viene acá feliz de la vida porque lo pasa bien. Julita, yo no creo que aquí haya en cierta medida ¿cómo quiero demonizar a nuestros colegas? Sí, 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 aquí yo no creo que haya perversión finalmente, lo que él cuenta no sirve para debatir, para mostrar una realidad. El problema es cuando con toda la ingenuidad y la buena onda hablas de tu vida privada y tus problemas, eso a tu familia le acarrea consecuencias, ahí es cuando uno tiene que decir mejor que otra persona hable de esas cosas porque mi situación es especial y tengo que callar. Encuentro que es un excelente el consejo que le has dado a Nicolás Yungue, señor Villa Uta, le mandamos saludos por supuesto a... Consejo Uta. Consejo Uta, le mandamos saludos por supuesto a Nicolás y a su mamá que se recupere pronto.